Muy buenas chicos, hoy estoy grabando el tercer video sobre el tema procesado profesional de nuestras fotos. Hemos hablado muchísimo en los dos videos anteriores, hemos aprendido cosas muy importantes y hoy les voy a mostrar la empresa a la que he elegido enviar mis fotos. Y esto parece como que les estoy haciendo mucha publicidad, ¿verdad? Y es verdad, les estoy haciendo muchísima publicidad y para mí es un placer hacerlo. La verdad es que no me están pagando nada, no les he pedido nada. Los precios que tengo que pagar yo para que le toquen mis fotografías son los mismos que va a pagar cualquiera que entre en su página web. Pero simplemente me ha encantado el trabajo que están haciendo y por eso he hecho los dos videos anteriores. Para que al final pueda enseñaros el trabajo que están haciendo ellos y hacer lo mejor posible para que podáis entender el sentido de todo esto y las razones por las que lo estoy haciendo. Entonces me puse en contacto con un chico que se llama Levi. Él trabaja en esa empresa. La empresa se llama thephotographersedits.com. Es la web y así se llama la empresa. Y bueno, hablé con él un poquito sobre los pros y contras de enviar las fotografías para un retoque. Y bueno, simplemente le pregunté por qué la gente debería de hacerlo. ¿Cuáles son los dados positivos más que nada en hacer algo así? Hemos tenido una pequeña conversación por Skype y hemos quedado en que él me va a enviar un correo electrónico con lo que él considera puntos importantes para hacerlo, razones para hacerlo. Entonces yo le dije, bueno, ten en cuenta que los que van a ver este video no son gente de la clase alta de los fotógrafos. No son los fotógrafos profesionales de clase alta. Tampoco son todos, tampoco se dedican a fotografía de bodas, por ejemplo. Así que, ¿por qué deberían de usarlo? Yo lo sé, yo tengo mis razones para hacerlo, pero yo quería escuchar su punto de vista en relación con esto. Entonces me ha contestado con un correo electrónico. En esto hemos quedado. Y os voy a leer partes de ese correo que ha sido bastante largo y con muchos detalles. Y me ha encantado. Entonces os voy a leer una parte de todo esto y después vamos a echar un vistacito a la página web. Vamos a hablar también de descuentos y de cómo realmente enviar nuestras fotografías. Así que vamos a empezar con el correo. Bueno, él empieza así. Como fotógrafo principiante, una cosa muy complicada para conseguir son los retoques consistentes o uniformes. Yo personalmente también tengo problema con esta parte. O sea, yo hago retoques buenos, pero muchas veces son demasiado diferentes. Yo quiero conseguir fotos uniformes. O sea, con el mismo estilo, todas. No todas de la misma boda, sino todas en general. Quiero que tengan el mismo estilo, porque quiero que cuando un cliente vea mis fotos, pues que no sean tan diferentes como para decir, bueno, es que yo no sé lo que va a hacer en mi boda o en mi evento. Sino que puede decir, pues mira, este es el estilo que hace esta persona. ¿Me gusta o no me gusta? No me gusta, pues vale, muy bien. Pero si le gusta, eso es lo que va a recibir realmente. Entonces, una de las cosas que necesitamos para desarrollar nuestro negocio, hacer que crezca, es tiempo. Os puede parecer muy raro, pero según lo que, según la conversación que hemos tenido con Don Davis y con Levi, los dos me están hablando de tiempo, ¿no? Y yo les dije, bueno, el tiempo, ¿por qué tiene que ser un problema tan grande? Pero lo es, porque esas personas están hablando de una fase en la que nosotros llegaremos y vamos a necesitar muchísimo tiempo. ¿Para qué vamos a necesitar ese tiempo? Bueno, pues le he preguntado, ¿para qué vamos a necesitar tanto tiempo? Y me ha dado unos ejemplos. Dice, por ejemplo, para trabajar en tu blog, para trabajar con tu website, para social media, que son Facebook, Twitter, marketing, que en general, aprender de fotógrafos, de otros fotógrafos, disparar más sesiones, más sesiones de parejas, más bodas o lo que sea. Tenemos más tiempo para disparar, no para procesar fotos, sino para disparar. Y también para pasar más tiempo con amigos o con lo que nos dé la gana. Pero a nosotros, ¿qué es lo que nos gusta realmente? ¿Hacer las fotos o estar dos días delante del ordenador para retocarlas? Bien. Y luego le he preguntado, ¿y por qué su empresa o vuestra empresa es mejor que las demás? O sea, ¿en qué se tiene que fijar la gente? Porque no tiene por qué la gente... Si vosotros, por ejemplo, después de esos vídeos decidís que tenéis que hacerlo, queréis probarlo, ¿qué es lo que tienen que buscar en una empresa de este tipo? ¿Qué es en lo que se tienen que fijar? Entonces, ha sido tan amable contestarme también a esta pregunta con muchos detalles. En primer lugar, me ha dicho, tenemos que saber si la empresa en primer lugar ofrece gratis unos ejemplos de los trabajos que puede hacer. O sea, tú no les puedes pagar el precio que cobran para una bola entera sin saber qué es lo que vas a recibir realmente y sin saber cómo van a quedar tus fotos. Segundo, ¿pueden aprender ellos tu estilo? O sea, ¿pueden hacer ellos las fotos que tú quieres exactamente? Esto es otra pregunta muy importante a la que debemos de contestarnos. Si ellos están utilizando la misma persona para hacer tus trabajos siempre y de esta forma conseguir resultados uniformes. En este caso, pues ellos también es lo que hacen. O sea, ellos son varias personas trabajando, pero si tú envías un trabajo una vez, la próxima vez que lo envías lo va a aceptar la misma persona. Entonces, los resultados van a ser uniformes porque el procesador lo va a hacer una misma persona. Siguiente, ¿el precio que hay que pagar es lo suficientemente bajo como para que merezca la pena hacerlo? Es importante pensar en esto. En mi caso, el precio no es ningún problema. No es porque tengo mucho dinero para gastar, sino porque sé cómo pensar y sé que para mi negocio es mejor perder un poco ahora y ganar mucho después que perder menos ahora y ganar después lo mismo. Ese es mi propio punto de vista, pero él lo considera un punto muy importante de pensar. Vale. Podrían, pueden ellos recortar bien las fotos y también pueden ellos seleccionar bien las fotos porque tú incluso les puedes enviar dos mil fotografías y que ellos elijan 600 de ellas y con esas 600 fotografías pues procesarlas. Pero tú puedes dejar el trabajo de seleccionar las fotografías a ellos. Entonces, serán ellos capaces de seleccionar las mejores fotografías realmente. Bueno, después, ¿cómo son ellos? ¿Cómo tratan ellos a los clientes? Es importante. Luego, ¿cuánto tiempo llevan en el mercado? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en eso? ¿Uno o dos meses o varios años o más? Es importante saberlo. También otra cosa en la que tenemos que pensar es si otros fotógrafos les respetan. Yo encontré a Fotógrafos Edit gracias a Jasmine Star en primer lugar, que es mi inspiración total en la fotografía. Por ella empecé con la fotografía, también con la fotografía de pareja, la fotografía de bodas. Y también por ella empecé con los vídeos en YouTube. ¿Por qué? Pues porque aprendí de ella que es bueno compartir lo que tenemos y lo que hemos aprendido. Es bueno compartirlo. Entonces, empecé a hacer estos vídeos. No os lo he dicho hasta ahora, pero muchos de vosotros saben que ella es una gran inspiración para mí. Y me dio mucho por ella. Entonces, ella una vez habló de esta empresa. Entonces, yo le dije, wow, tengo que conocerles. Tengo que saber quiénes son, cuánto cobran, qué es lo que hacen realmente. Entonces, me puse en contacto con ellos. Entonces, descubrí todo esto y estoy haciendo estos vídeos para compartir toda esta información con ellos. Entonces, seguimos un poquito más. Otros puntos buenos de la compañía a la que puedes enviar las fotos son, bueno, por ejemplo, ¿podrías acabar con una boda? En menos de una semana. Yo no sé si alguien se ha dedicado, bueno, sé que algunos sí, pero no sé cuántos de vosotros se han dedicado a la fotografía de bodas. Eso lleva muchísimo tiempo. Sí, estás trabajando un día, pero no estás trabajando un día. Estás disparando un día, pero luego vienen semanas y semanas de preparación. Retocar las fotos, enviarlas para imprimir, hacer el álbum, enviarlo, esperar esto, pagar el otro, esperar el otro, pagar el segundo. Y cuando ya tengas todo, ya lo llevas como un producto acabado a tus clientes. Entonces, lleva mucho tiempo. Entonces, te dicen, con esto, de esta manera, trabajando de esta manera, puedes acabar con una boda en menos de una semana. Eso mola, mola muchísimo porque, por ejemplo, no es que tenga yo bolas todos los fines de semana, pero este año sí que tengo dos o tres bolas que están justo seguidas. Entonces, va a ser muy complicado que yo acabe con todo el trabajo. Por lo cual, voy a usar los servicios de Fotógrafos Edit. También vas a tener fotos buenísimas cada vez. No un día, si otro no. Siempre vas a tener buenas fotos. Vas a tener muchísimo más tiempo para hacer otras cosas importantes. Tu negocio va a crecer. Y esto es el punto más fuerte para mí. Ellos no lo representan como el punto más fuerte, pero es para mí el punto más fuerte porque, sí, al fin y al cabo, ese es lo que quieres conseguir. Pero, para mí, tener muy buenas fotografías como producto final es lo que me puede vender. Es lo que puede llamar la atención de unos nuevos clientes y es lo que puede convencer a esos clientes que yo soy el fotógrafo adecuado para ellos. Siguiente. Vas a ser más eficiente. Más eficiente significa que en el menos tiempo posible vas a hacer más trabajo. La eficiencia, no sé si he hablado en otro vídeo o he escrito una entrada en mi blog sobre la eficiencia, pero es un punto muy importante siempre cuando estamos hablando de negocios. En este caso, negocios en la fotografía, pero también puede ser cualquier tipo de negocio. La eficiencia es lo que te puede causar. Si no eres eficiente, puede causarte unas pérdidas increíbles y si lo eres, puedes llegar a ser muy bueno y generar muchos ingresos. Bueno, tus clientes van a ser más felices, lógicamente. Vas a disfrutar de la vida y vas a ser más fotógrafo que retocador. Retocador o no sé cómo es la palabra más adecuada de esto. Bueno, prácticamente quiero decir que vas a ser más productivo. Estas son solo unas cuantas de las razones. Dice él, estoy seguro que tú también puedes añadir muchas más ideas porque conoces la gente para la que haces este vídeo y esas son simplemente unas ideas que he compartido contigo. Eso es lo que me ha escrito él. Una forma de ayuda para explicaros qué es lo que hacen. Porque, claro, yo pues tengo mi opinión, pero me han ayudado muchísimo ellos con estos puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la página web de ellos y echarle un vistacito. También vamos a enviar unas fotos y vamos a ver cómo me las devuelven. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la página web de ellos y pasamos al ordenador. Bien, pues esta es la página web de Photographers Edit. La dirección es www.photographersedit.com. Aparece en la pantalla también. Y vamos a echar un vistacito a lo que es la web en general y luego procederemos a enviar nuestras fotos para que nos las retoquen, para que nos retoquen 15 fotografías de forma gratuita. ¿De acuerdo? Pues estamos en la página principal. Aquí lo que vemos son algunos ejemplos de los trabajos que hacen. Aquí tenemos un enlace directo para probarlas, para enviar 15 fotos. Pero vamos a ir por partes. Primero, ¿Quiénes somos? Aquí tenéis un poquito de información interesante sobre ellos. En el resumen, dicen que son una empresa que se dedica concretamente al post-procesado para fotógrafos de bodas. Entonces yo les he preguntado si estos servicios son solamente para fotógrafos de bodas y me han dicho que no. O sea, son para fotógrafos de bodas porque los fotógrafos de bodas lo que necesitan son unos retoques clásicos y no artísticos. Mientras que si hacemos fotos de estudio, no es que no lo van a hacer. Ellos también pueden procesar vuestras fotos de estudio. Pero el tema es que no se dedican a hacer unos retoques, digamos, artísticos con montajes o cosas de este estilo. Por lo cual, pues, la mayor parte de sus clientes son fotógrafos concretamente de bodas. Lo que no significa que otra gente no pueda enviarles fotografías, por ejemplo, de una sesión de amigos, de algún modelo o lo que sea. Bien, aquí tenemos unas imágenes de muestra. Esta es la imagen original que han recibido. Esta es la imagen corregida. Bien, tal vez la diferencia que veis sí que se nota, pero tal vez nos cuesta un poquito apreciar esa diferencia porque puedes decir, bueno, es poca diferencia, cualquiera lo puede hacer. Y es verdad, cualquiera lo puede hacer. Pero yo por lo menos no podría hacer un cambio tan exacto y tan concreto en 600 u 800 fotografías que voy a entregar de toda la boda. Lo que quiero decir es que los retoques que hacen son muy uniformes y muy clásicos. O sea que no es algo totalmente diferente a la foto original. Es mucho mejor, pero sin salirse de este estilo realístico y clásico. Bien, lo que hacen son tres tipos de procesados. El primero es corregir la imagen en color, que es el que más me gusta también, porque más se adapta a mi gusto personal. Luego tienen el blanco y negro, blanco y negro neutral, que también me gusta. Y luego tienen el blanco y negro cálido. ¿De acuerdo? Entonces tú cuando subes las fotos puedes decir qué porcentaje de tus fotos tienen que ser de blanco y negro, qué porcentaje de tus fotos tienen que ser de blanco y negro cálido y qué porcentaje pues que sean de color. Vamos a ver algunos ejemplos más. Por ejemplo, yo lo que quiero conseguir es que de una foto, a partir de una foto como esta, que a mí me gusta, y mis fotos salen más o menos así. En un principio no vemos nada especial, pero la foto cruda tiene que quedar así. Pero desde aquí hasta donde llegan ellos, a mí sí que me cuesta. Porque fijaros, en primer lugar, en el negro, me gusta el tono exacto del negro. El blanco, lo mismo. Y la otra cosa muy muy importante es el color de la piel, el color de la cara. Es algo que me cuesta muchas veces y especialmente si estoy haciendo fotos de gente un poquito más morena de Sudamérica, de Brasil o países de esta zona, me cuesta conseguir un color adecuado para las caras. Ellos son unos profesionales en esto y me encantaría ver realmente los resultados. Aquí vemos los otros estilos, los que hemos hablado antes. Y bueno, esta es la foto que en realidad la tienen en la portada. Aparte de corregir los colores y todo esto, el contraste, también recortan las fotos para que quieran un poquito mejor. Si os fijáis, pues esta está un poco inclinada a la derecha y en esta está mucho más recta. Esto para mí es también importante porque yo sí que me fijo en estos detalles y sí que me gusta alinear todo de tal manera que mis fotos quedan totalmente rectas. Vamos a echar un vistacito al resto de las fotos. Me encanta, los vestidos de novia son algo muy importante, un detalle muy importante de la boda y me alegro de que hayan puesto esta foto de ejemplo. Bueno, aquí también veremos una foto que en un principio, si os fijáis en los colores, parecen normales. O sea que no tiene por qué los mejores fotógrafos del mundo sacar unos colores tan impresionantes. Es que esto se consigue en el post procesado y yo tal vez no sería capaz de conseguir algo así. Así que soy capaz, no es tan complicado, pero no de forma uniforme en todas las fotografías. Y esto, por ejemplo, si os fijáis en esta, como que parece muy normalita, ¿no? Como que no destaca nada. Mientras que de esta forma, ahora como que nos llama más la atención sobre la novia, más que nada, y luego el novio. Y de esta manera como que se pierden. Esto es lo que me gusta. Y bueno, por un lado lo que hacen es corregir de una forma muy buena todo. Si os fijáis, hemos hablado de la exposición y ese tipo de, por ejemplo, todo lo que sea blanco, pues normalmente sale subexpuesto porque la cámara lo identifica como algo más claro de lo que tiene que ser. Ellos lo corrigen perfectamente y me encanta el resultado. O sea, todo lo que hacen colores me encanta. Por eso he decidido hacer estos videos concretamente de esta página web. Fijaros también en esta diferencia como evitando ciertos obstáculos. Se acentúa un poquito más en la pareja. Bien, no vamos a seguir más con las fotos ahí. Unas cuantas más. Vamos a ir directamente a los precios. Yo os dije que, según mi opinión, estos precios son muy bajos, teniendo en cuenta lo que conseguimos como servicios. ¿Por qué? Bueno, el primer precio es boda de oro. Son 270 dólares y lo que contiene es vosotros, por ejemplo, yo les puedo enviar 2000 fotos, que es en realidad lo que más o menos hago en todas las bodas. Y de estas 2000 fotos me procesan, o sea, seleccionan las 600 mejores fotografías, si no me equivoco, y las procesan. No sé si son 600 o un poquito más, pero me las procesan. Y una cosa muy importante que hacen es exactamente esto. Seleccionan las fotos en este pack en concreto. Aquí está el otro pack, que es boda de plata. Son 199 dólares y lo que consiste es lo mismo de antes, excepto que tú tienes que seleccionar tus 600 archivos de RAW y enviarlos. Ellos se dedican, o sea, ellos hacen el resto. Y luego lo que más se adapta, tal vez, a la mayoría de vosotros y también de mí, porque yo no hago solo bords, también hago sesiones de pareja de vez en cuando, es este pack a la carta. O sea, según la cantidad que necesitas. En este caso estamos hablando de 18 euros, que lo mencioné en el video anterior, que es por 50 archivos RAW. Y os lo repito, 50 archivos RAW son más que suficiente, porque no sé cómo trabajáis vosotros, pero en una sesión mía, el objetivo principal para mí es entre 20 y 40 fotos. Aunque tenga 20 fotos, pero buenas, a mí me vale. Si salen muy bien, porque tenemos muy buena luz, la pareja es muy abierta y podemos conseguir fotos más interesantes. Bueno, pues 40 fotos, pero no suelo subir a más de 40 fotos. Y aquí son 50 fotos por 18 dólares. Esto en euros, pues serán alrededor de 13, 14, 15 euros como mucho. Por 15 euros, si yo puedo tener una sesión en la cual todas esas fotos tendrán un retoque muy uniforme y bien, bien hecho, pues esto para mí es un nada. Y os lo dije en el video anterior, no es que tenga mucho dinero para tirar, pero esto me va a garantizar unos resultados uniformes. Y esto es muy importante. Luego está la prueba gratuita, que son de 15 archivos, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Y también, muy interesante, venden los presets o los ajustes preestablecidos de Lightroom para el blanco y negro cálido, blanco y negro neutral y el retoque de color. Por 30 dólares te puedes comprar los ajustes preestablecidos. De todas formas, tú cuando recibes tus fotos no recibes simplemente los JPG, sino que recibes también una librería o biblioteca de Lightroom. Con lo cual tú puedes abrir tus fotos y modificarlas si algo no encaja exactamente con tu gusto, tu estilo o tus necesidades. Por lo cual, claro, puedes comprar estos presets y puedes utilizarlos tú. Yo personalmente no lo haría porque no creo que me saldrá tan bien. Esta gente trabaja con pantallas calibradas, con ordenadores preparados, tienen experiencia, muchísima experiencia en esto, hacen eso todos los días para muchos clientes y saben lo que hacen. Entonces, al principio dije, anda, ¿y por qué ponen a la venta sus presets, sus ajustes preestablecidos? Bueno, pues si los compro, tal vez podría ser algo muy parecido a lo que hacen ellos, pero ellos me van a ahorrar tiempo y lo van a conseguir aún mejor. De acuerdo, pues aquí tenemos preguntas y respuestas y probar los servicios que podemos ir ahí o podemos pinchar aquí. Así que vamos a ir a lo que es los servicios de ellos. Aquí podemos seleccionar algunas cositas para nuestras fotos. Podemos loggearnos. Vamos a ver, por ejemplo, tipo de blanco y negro. Si nos gusta el cálido o el neutral. A mí me gusta el neutral, pero sinceramente yo quiero ver más los colores que me van a hacer. No tanto el blanco y negro, por lo cual aquí podemos seleccionar porcentaje de blanco y negro. Podemos decir, por ejemplo, 50. Esto sería que la mitad de las fotos que van a procesar van a ser en blanco y negro. O 25%, es una cuarta parte. En este caso yo le voy a dar 0% porque no quiero fotos en blanco y negro. Yo las quiero en color. Quiero apreciar los colores que van a conseguir. Luego, preferencia de blanco y negro. O sea, perdón, de balance de blancos. Yo la prefiero neutral. Para mi gusto, el neutral. Luego, producto acabado. Nos pueden enviar el archivo de catálogo de Lightroom sin JPGs o JPGs exportados con el archivo de Lightroom. Luego seleccionamos la versión de Lightroom. También puede ser para Aperture o para Adobe Bridge. Yo en este caso uso Lightroom 4.3. Y si le doy a Lightroom 4, pues va a funcionar perfectamente. Bien. Esto es lo que tengo que seleccionar aquí. Luego le doy a añadir a carrito. Y ya tenemos nuestro pedido. Nos sale que el precio unitario es de 0$. El total es también de 0$. Le damos a Checkout. Y ya que soy un cliente nuevo, me tendré que registrar. Le doy a Sign Up. Y voy a poner mis datos. Después le damos a Submit. O sea, Enviar. Y nos registramos. En este caso, a mi me da que ya estoy registrado. Por lo cual, no hace falta hacerlo. Vale. Aquí arriba tengo guardados mis datos. Y fijaros, esto es muy importante. Tenemos que leer los... si estamos de acuerdo con los... con el contrato y tal. Luego, aquí podemos editar nuestra dirección por si queremos... por si hace falta enviar cosas. Porque en el caso de enviar, por ejemplo, 600 o 2000 archivos RAW, no lo podemos hacer por internet. Por lo cual, hay que enviar un pendrive o un disco duro. Se envía por correo y nos lo devuelven. Por eso es importante la dirección. Lo podemos cambiar por aquí. Y lo más importante que os quiero decir es el código de descuento. No hace falta poner en este envío de 15 archivos de prueba. No hace falta enviar, poner ningún código de descuento. Pero, si cuando decidís hacer el primer pedido pagado, aquí podéis poner el siguiente código. JMarinov2013 Y con esto, vais a conseguir 10% de descuento en vuestro primer pedido. De acuerdo. He hablado con ellos. Y ellos, de una manera para agradecerme que estoy haciendo este video. Pues me han dicho, bueno, pues si vas a presentar nuestros servicios a tanta gente. Pues te vamos a hacer un código de descuento para todos ellos. Y es igual para todos. Tanto para vosotros como para mí. Yo no gano nada aparte de esto. Así que, vamos a agradecerles lo que están haciendo. Porque en realidad son un 10% de descuento. Si es un pedido pequeño, pues no se nos da tanto. Pero si es grande, es muy importante. Y sirve solo para el primer pedido. Luego tenemos códigos de regalos. Luego tenemos método de pago. En este caso, nuestro pedido es gratis. Y aquí tenemos instrucciones especiales o comentarios que podemos dejar para el procesado. Por supuesto tenemos que escribir en inglés. Si queremos enseñarles, por ejemplo. Si queremos que ellos hagan las fotos como nosotros las hacemos. Con el fin de simplemente ahorrarnos tiempo. Podemos enviarles, por ejemplo. No se. Algunos ejemplos en nuestra web. Nuestro blog. O lo que sea. O cualquier cosa que queremos comunicarles. Acerca de este pedido. Y de las fotos que van a procesar. Lo podemos comunicar aquí. En este caso. Yo no voy a poner ningún comentario. Les voy a dejar toda la libertad de procesar las fotos. A la manera que más les guste a ellos. Y luego le damos simplemente a continuar. Le damos a continuar. Y después nos muestra el total de todo el pedido. Nos pone la dirección. Método de pago. Que no hay nada porque no estamos pagando ahora mismo. Instrucciones especiales. Nada. Lo podemos editar incluso ahora. Crédito de compra. Lo podemos editar. Si queremos añadir algo más. Y un resumen de lo que hemos pedido. Cantidad 1. Del procesado gratuito. Porcentaje de blanco y negro. 0%. Balance de blancos. Neutral. Tipo de blanco y negro. Neutral. Neutral. Producto acabado. JPGs exportados. Y librerías de Lightroom. Bueno si. Usar el software de Lightroom 4. Confirmar pedido. Y ahora nuestro pedido. Está hecho. Y bueno. Igual os preguntáis. No hemos enviado. Ningún. Ningún tipo de foto. Ni nada. Bien. Aquí tenemos. Un número de pedido. Y nos pone. Ahora puedes descargar los presets. O subir. Bueno. Pone descargar los presets. Porque no. Es un mensaje que sirve. Para diferentes. Servicios. O subir. Tus imágenes. Para que. Para procesarlas. Por favor. Dirígete. A la página de. Preguntas y respuestas. Para información. De cómo. Cuál es la mejor. Manera. De subir. Estas fotos. Entonces. Aquí vamos a. FAQ. Review. Y. Bueno. Yo simplemente. Puedo enseñarlos. Cómo se hace. Pero quiero pasar. Por el proceso. Por si alguien. Se pierde. Cómo envío. Mi primer pedido. Bien. Aquí tenemos. Información. Hay dos maneras. De enviarlos. Las bodas. Bueno. Se refieren. A las fotos. En general. Y tenemos que. Seleccionar. Una de las dos opciones. De abajo. Si nuestras fotos. Son. De más. De 20 gigas. Tendríamos. Que utilizar. Un. Disco duro. Podemos usar. Un pendrive. Porque ya son. Bastante grandes. De bastante capacidad. Un disco duro. Simplemente. Enviándolo. A la dirección. De ellos. Bien. En este caso. Yo voy a usar. El servicio. De FTP. Y nos pone. Crea. Un pedido. Un. Un pack. Ya lo hemos hecho. Pon. Las fotos. En. Una carpeta. Por favor. No enviéis. Carpetas. Múltiples. Pon el título. De la carpeta. Número de trabajo. Que lo hemos copiado antes. Y. Nombre del estudio. O del fotógrafo. Bien. Luego. Vete a tu. A tu. Página. De tu cuenta. Y dale. A subir imágenes. Que esta. Justo al lado. De. Eh. El pedido. Que has hecho. Y. Selecciona las imágenes. Para subir. Vale. Entonces. Le damos. Ponía. Mi cuenta. Vale. Si vamos a mi cuenta. Ya aparece. El pedido. Simplemente. Podría deciros. Pues a quedar. En. Mi cuenta. Cuando estábamos. Confirmando. El pedido. Pero quería. Pasar por todo este proceso. Por si alguien se pierde. Y quiere pasar. Y. Se ve obligado. A pasar por ahí. Para encontrar. Donde exactamente. Hay que ir. Para. Hacer el envío. Entonces. Yo le doy. A subir imágenes. Y nos aparece. Un. Un diálogo. Con cuantos archivos. Hemos subido. Le damos a. A añadir. No se. No se aceptan. Archivos de tipo. Zip. Rar. PDF. O. Excel. Bien. Nosotros vamos a. Usar. Aquí están. Los archivos. Que he preparado. Son 15. Luego. Os voy a enseñar. Cuáles son. Bien. Y le damos a. Abrir. Entonces. Son. 365. Megabytes. Por lo cual. No vamos a. No vamos a. No vamos a esperar. Que se envíe todo. Yo voy a cortar. El video dentro de poco. Y. Cuando esté todo. Todo enviado. Pues. Simplemente. Seguiremos. Con. El video. Y. Cuando nos devuelvan. Las fotos. Dos. Para verlas. Vale. Entonces. Ya. Ya han. Empezado. A subirse. Una. Por una. Pero yo. Os voy a mostrar. Las fotos. Que he enviado. Bien. Vamos a. Lightroom. Estas son. Las 15. Fotografías. Que he seleccionado. Y. Os voy a explicar. Por qué. He seleccionado. Estas fotos. Las he seleccionado. Porque son. Primero. De diferentes. Parejas. O diferentes. Eventos. O sesiones. Llámenlo. Como. Como queráis. Pero el tema. Es que. Son. De diferentes momentos. Diferente iluminación. Y. Todo diferente. Algunas fotos. Son. Buenas. Y otras. No tan buenas. Simplemente. Por. La. Situación. En la que hemos hecho. Os voy a ir. Mostrando un poquito. Por ejemplo. Esta foto. Es bastante buena. Está bien enfocada. Pero yo. No la veo muy nitida. Los colores. Se pueden mejorar bastante. Esta es bastante buena. También muy parecida. Aquí tenemos ya. Una iluminación. No tan buena. No tan perfecta. Entonces. Me gustaría ver. Qué es lo que van a hacer. Luego tengo esta fotografía. Que en un principio. Es bastante buena. Pero también. Me gustaría. Ver hasta qué punto. La van a mejorar. Ellos. Esta también. Luego tenemos. Estas fotos. En las que he usado. ISO 1600. Y. Ya. Pues. Hay. Ruido. Vale. Hay. Una luz. Un poco rara. Entonces. Me gustaría. Como van a trabajar. Ellos. Con esta luz. Como van a trabajar. Con. Con la imagen. En general. Bien. Aquí tenemos. Algo muy parecido. Una foto del mismo evento. En la misma iglesia. En la cual. También. Bueno. La foto está. Un pelín. Sobre expuesta. Esta. Pero. Yo creo que. Se puede mejorar. Bastante. Le falta contraste. El negro. No es exactamente. El blanco. No es exactamente. Blanco. A ver. Qué es lo que van a. Van a conseguir. Ellos. Estas fotos. Estas. Un poco. Sobre expuesta. Pero. No está mal. Quiero ver. Como la van a. Corregir. Y estas fotos. He tenido que hacer. La sesión de esta pareja. Justo. Al mediodía. Cuando la luz. Era muy directa. Y era bastante complicado. Entonces. Quiero ver. De qué manera. Van a mejorar. Mis fotos. También. En estas situaciones. Porque. Estas son. Buenas. Son buenas fotos. Estos. Pero. Necesitan. Necesitan. Un. Pequeno. Trabajillo. Para que sean. Realmente. Buenas. Esta. Está. Bastante. Sobre expuesta. Hay que. Hay que. Trabajarlo un poquito. Esta. Está. Hecha en. Contraluz. Por lo cual. Se pierden. Se pierden. Contraste. Y. Claridad. En las caras. Me gustaría ver. Qué es lo que van a conseguir ellos. Esta. Eh. Fue una sesión de. De. Preboda. Pero. Estaba. Esta pareja. Tenía una suerte. Muy rara. Porque. En la sesión de preboda. Y en la misma boda. En el día siguiente. De la boda. Cuando fuimos a hacer las fotos. Estaba lloviendo. Y estaba muy nervoso. Por lo cual. Yo incluso. Con el objetivo. De 50 milímetros. 1.4. Eh. Y a ISO. 400. Pues. He conseguido. Un resultado. Con el que no estoy. Muy. Muy contento. Ya que no estoy muy contento. Pues. Me gustaría ver. Ellos de que manera. La van a mejorar. Entonces. Desde aquí. Empezamos. Eh. Bueno. No. Desde esta foto. En realidad. Estoy empezando. A meter fotos. Complicadas. Con las que yo. He tenido dificultades. A la hora de retocarlas. Realmente dificultades. Que. De las que. Pues. Depende muchísimo. El producto final. De mi trabajo. Esta también. Esta también. Vemos que los colores. Están muy apagados. El contraste. Muy raro. Y en general. Pues. No estoy muy contento. Con la foto. En sí. Por supuesto. El retoque. Que he hecho. Yo he hecho. Un cierto retoque. De esta foto. Lo que estamos viendo. Es el archivo. Original. Pero quiero ver. Que es lo que van a. Hacer ellos. Esto también. Es con la misma pareja. Y. Estaba. Muy nuboso. Estaba. De hecho. Lloviendo. De vez en cuando. He tenido que usar. Hice 800. Con. Con. F2.8. Para. Conseguir realmente. Buenas fotos. Con la luz que había. O sea. Que era bastante complicado. Por lo cual. Pues tenemos colores. Que no son. Exactamente correctos. Por ejemplo. El vestido. El vestido. No se. Se ve un poquito azul. Entonces. Son fotos. Un poco. Complicadas. Y. Quería ver. Como. Como va a ser el resultado. Tanto. Con las fotos. Que he hecho yo. Bien. Como con las fotos. Que he hecho yo. Mal. Mal. Porque claro. Si. Si yo tengo que enviarles. Solo. Fotografías muy buenas. Pues. En realidad. Lo que están haciendo. Tampoco es para tanto. Lo importante es que. Aparte de las fotografías buenas. También les podemos enviar. Las fotografías malas. Porque es trabajo de ellos. Conseguir. Que estas fotografías. Que no nos han salido. Tan tan bien. Por una. Otra razón. Pues. Conseguir. Que sean. Más interesantes. Y mejor expuestas. Mejor. Ajustadas. Y todo esto. Y todo esto. Entonces. Voy a cortar el video aquí. Y vamos a volver. Con. Vamos a seguir. Con la grabación. Cuando ellos. Me devuelvan. Las fotos. De acuerdo. Pues espero que no tarden muchísimo. Que tengan. Aunque tienen mucho trabajo. Pero bueno. Eh. Seguimos en un momentín. Y veremos. El resultado. De estas fotografías. Y. Vamos a ver también. Que es lo que nos envían. Como nos lo envían. De que forma. Como. Lo recibimos. Exactamente. Bien. Chicos. Después de subir. Nuestras fotografías. Lo que recibimos. Es. Primero. Un correo. Con el que. Nos confirman. Lo siguiente. Estado del pedido. Los archivos. Están. Recibidos. Y empezamos. El. Procesado. Entonces. A partir de este momento. Este correo electrónico. Lo recibís. Justo. Después de haber. Subido. Todos los archivos. RAW. O JPG. Por cierto. Se me ha olvidado. Mencionar. Que. Podéis subir. Tanto JPG. Como RAW. Por supuesto. Yo prefiero. Porque. Es mejor. Es bastante mejor. Pero. Para los que. No disparan. En RAW. También. Podéis subir. Archivos. En formato JPG. Bien. Pues hemos recibido. Este correo. Y normalmente. Como mucho. En tres o cuatro días. Suele llegar. El siguiente. En el que. Nos dicen. Estado del pedido. Completado. Y. Entregado. Bien. Para ser entregado. En realidad. Nos indican. Nos ponen un comentario. Por favor. Entre en su cuenta. Para descargar. Las fotografías. Bien. Vamos a. La web. De fotografar. Set it. Y vamos a. Login. Bueno. Yo ya estoy logueado. Por eso me. Sale eso. Pero normalmente. Si no sale esto. Pues tenéis que. Escribir el nombre. O sea. El correo electrónico. Y la contraseña. Luego vamos a. My account. Que es mi cuenta. Y vemos. Nuestro pedido. La fecha. El. El número del pedido. Con los detalles. El precio. Y aquí tenemos. Un botón. Que pone. Descargar. Descarga tus imágenes. Aquí me aparece. Un cuadro de diálogo. Que me. Bueno. Es para descargar. Eh. Para hacer la descarga. Como siempre. Y es un archivo. .zip. Bien. Pues ya que hemos descargado. El archivo zip. Que es. Este mismo. Lo he puesto. En la misma carpeta. Donde tengo. Los 15 archivos. Rau. Lo puedes comprimir. Directamente. Aquí. Y. Me aparece una carpeta nueva. En la que tengo. Mis fotos. Aparte de esto. Tengo. La. La librería. De. Lightroom. En que consiste esto. En que consiste esto. Bueno. Pues. Le damos. Por ejemplo. Cortar. Echamos un pasito. Para atras. Y lo pegamos. En la. Carpeta. Donde tenemos. Los archivos. Entonces. En este caso. Si yo. Pincho en este archivo. Y lo abro. Lo que va a hacer. A Lightroom. Es que va a abrir. Este fichero. Con referencia. A los. Rau. Que ya tengo. Aplicando los ajustes. Que han aplicado. Eh. Los chicos de. Photographer City. Vale. Ya que había hecho algo mal yo. Pues simplemente. He tenido que. Entrar. Y encontrar la carpeta. En la que. Tenía las imágenes. Y después de. De pinchar en la carpeta. Automáticamente. Detecta cada una de las fotos. Y está aplicando ahora mismo. Los ajustes. Que llevan. Eh. Que lleva el archivo. Que me han enviado. Ellos. Simplemente. Os podría haber. Enseñado. Las fotos. En. JPG. Lógicamente. Lo voy a hacer. Esta es. La primera. Me encanta. Como dejan. Los. Los vestidos. Blancos. Estos. Estas fotos. Vamos a ver. En lightroom. Que es lo que han hecho realmente. Y comparar. Las fotos. Que han hecho ellos. Con. Los archivos. Originales. Me encanta. La nitidez. Que tiene. Esta foto. porque en realidad tuve que usar una ISO muy alta en este caso y como podéis ver pues da bastante ruido lo bueno que hacen es que no quiten el ruido porque a mi no me gusta que quiten el ruido simplemente no lo veo muy profesional pero aún así la foto se ve muy muy nítida y me encanta, me encanta la iluminación y como la han cambiado luego vamos a ver realmente las fotos originales si os acordáis esta era la de Contraluz y bastante bien pues han recuperado lo que es la cara de la chica es la novia de Lucas si os acordáis de la sesión que grabamos en un video que se llamaba 40 minutos de mi trabajo entonces eran Lucas y Andrea la pareja a la que yo estaba haciendo fotos esta ha quedado muy bien teniendo en cuenta la luz real que había pero me parece perfecta esta también era bastante complicada simplemente me encanta el blanco que consiguen porque es un blanco muy específico me gusta bien ya que hemos visto los jpg lo que vamos a hacer es abrir los archivos procesados quiero decir en Lightroom y vamos a ver que es lo que han hecho vamos a hacer una comparación de antes y después no sé si será mejor así vale aquí tenemos una comparación de arriba a abajo igual la voy a poner izquierda a derecha para ver mejor lo que han hecho aquí tenemos la foto original y esto es lo que han hecho ellos también podemos ver los ajustes que han modificado en todas las fotografías todos los ajustes que han tocado ellos y saber lo que han hecho y por otro lado tenemos la posibilidad ya que tenemos el mismo RAW pero con los ajustes que han aplicado ellos tenemos la posibilidad de por ejemplo pues mover algo como a nosotros nos guste pero basándonos en el retoque que han hecho ellos bien podéis notar perfectamente la diferencia en la luz que ha habido me encanta es muy diferente la foto de la derecha la parte de la derecha que la de izquierda totalmente diferente aquí también en este caso había utilizado flash por lo cual el cielo me ha salido un pelín más oscuro de lo que quería y había iluminado con el con el flash a la pareja pero el otro problema que se había creado son las viñetas que se han producido en este caso pues vemos que la foto es ha quedado perfecta no hay viñetas no hay ningún tipo de vamos simplemente perfecta me encanta aquí les envié esta foto porque es una foto que me gusta como la he hecho yo pero había algo que no me gustaba y era concretamente el azul que se producía en los zapatos un azul que si cambio el balance de blancos de una cierta manera pues iba a otro lado que no quería entrar ahí y bueno al final me lo han corregido de tal manera que el blanco quede realmente blanco algo que yo no siempre consigo bien por otro lado pues es una foto muchísimo vamos a querer muchísimo mejor tal cual la han hecho ellos en esta parte de subir la exposición también han controlado han modificado bastante bien el tono como veis esto es bastante azul y aquí le han añadido ya que hay rosas pues un color un poco más así lo que me encanta me encanta como lo han hecho a mi no se me no se me había ocurrido hacer esto en realidad en esta foto que era muy complicada por la ISO alta que había utilizado con un objetivo que no me da una calidad digamos excelente pues lo que han conseguido es muy bueno una corrección de la de la iluminación y de la exposición buenísima aquí también esta es la siguiente tal vez sería mejor si en este en concreto cambio a vista de arriba abajo vale quiere decir eso pero tampoco se nota mucho lo que lo que han hecho de esta forma tal vez lo mejor era esto bueno pues lo que vemos es que los colores de aquí están más apagados y aquí están mucho más vívidos pero por otro lado sin pasarnos o sea sin salir de este retoque clásico y realístico que a mi tanto me encanta y que tanto me cuesta conseguir muchas veces bueno mejor lo podemos apreciar en el color de la piel de Benjamin por ejemplo es mucho más real esta es la otra aquí también han mejorado bastante los colores el contraste y todo vamos a ver por aquí no sé si podéis apreciar bien el color de la piel mejorado del otro y aquí pues han recuperado muchos detalles que por ser una foto sobreexpuesta pues faltaban simplemente no estaban si os fijáis todo esto es blanco y aquí pues se pierden los detalles mientras que en esta parte han recuperado muchos de los detalles rebajando las luces altas y realmente a mi me gustaría no es que sean unos retoques imposibles de hacer sino que me gustaría llegar a a un equilibrio tan bueno como el de ellos fijaros por ejemplo esta que me parecía a mi tan complicada de corregirla en esta parte porque el balance de blancos bueno es más o menos fácil pero luego se me iban los colores de por aquí y no me gustaban entonces ellos pues lo han conseguido bastante bien me encanta aquí lo que han hecho es recortar también la foto para hacer un encuadre mejor y vemos que los tonos son más cálidos más correctos en general esta es una de las fotos que también me parecía muy complicada ya que bueno el día no acompañaba de ninguna manera y la han recortado también y fijaros en el color del vestido aquí apareció un tono bastante azul y aquí lo tenemos tenemos un blanco que es realmente blanco los colores están muchísimo mejor podemos ver que parece un día realmente bueno aunque no lo era esta era mi idea o sea aunque estaba lloviendo incluso en algunos momentos yo tenía que hacer estas fotos de la mejor manera posible y era complicadillo tengo que reconocerlo pero luego también confiaba en el procesado entonces la parte que han procesado ellos me encanta yo he procesado esta foto no quiero buscar ahora mismo el archivo que he creado yo o sea el jpg que he exportado yo de lightroom pero de ninguna forma era tan bueno como este recuperando tanta información de por aquí y estos colores tan buenos bien pues estas eran las fotos como veis lo que recibimos son el archivo de lightroom con los jpg exportados pues esto es todo lo que os quería mostrar en este video es todo lo que en lo que quería llamar vuestra atención nada más espero que os haya gustado el video no os olvidéis de la dirección de la web de ellos la tenéis aquí es photographers edit la estoy poniendo en la pantalla es photographers edit punto com no os olvidéis también de hacer una prueba de estas gratuitas que ofrecen ellos para conocer realmente lo que pueden hacer ellos con vuestras fotografías se notaría muchísimo más la uniformidad si lo puedo llamar de esta forma si hubiera enviado fotos de unas sesiones más uniformes porque lo que enviado es de de días con nubes días días con sol luz directa luz de flash he hecho una una mezcla pero en realidad me encanta el resultado y yo creo que merece la pena y no os olvidéis de que en vuestro primer pedido vuestro primer pedido en el que vas a tener que pagar después de estas 15 fotografías gratuitas tenéis que usar el código de descuento jmarinov 2013 con el que vais a conseguir un 10% de descuento en vuestro primer pedido lógicamente si el pedido es más pequeño pues no se va a notar tanto pero se nota también y si es más grande pues os podéis ahorrar bastante dinerillo con lo cual acabo este video espero que os haya gustado espero que no haya sido demasiado largo pero quería enseñaros todo para que no haya dudas de ninguna manera y espero que esto puede aportaros a vosotros un cambio y una mejora en vuestro trabajo mejorar la calidad de vuestro trabajo el flujo de trabajo y el resultado final el que no es no acaba en tener y conseguir unas fotos buenas simplemente porque claro esto es lo que todos queremos pero es que va más allá porque esto te puede garantizar unos clientes muchísimo mejores te puede permitir subir tus precios y en fin hacer un trabajo realmente excepcional esto ha sido para hoy chicos nos vemos en el siguiente video muchas gracias por vuestra atención y no os olvidéis también de seguir a Fotografers Edit en Twitter y Facebook porque muchas veces hacen concursos y los ganadores de estos concursos ganan por ejemplo un retoque de X fotografías totalmente gratis o con descuentos o lo que sea entonces os puede interesar los que utilizáis Twitter os recomiendo seguirles en la cuenta que os estoy poniendo abajo y también para los que estáis utilizando más que nada Facebook podéis visitar la página de Facebook de Fotografers Edit hasta la próxima chicos chao